¡Hey! ¿Qué río banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más de Brian Vlogs y Qtobr Vlogs, pero el día de hoy no nos acompaña Qtobr Vlogs, nos acompañan mis amiguitos del bosque. ¡Qué río banda! ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río banda? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo por aquí en esta noche agradable, hermano? Aquí, con torneando un ratito, chingándonos una chelita. ¡Ajúe! ¡Bien, bárralesos! ¡Qué río! ¡Chito, hermano! ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¡Chito, hermano! ¡Haciendo, hombre! ¡Recién viejado de Monterrey, Juan! ¡Para que mira, vamos una y a dormir, ¿no? ¡Para seguir! Pero faltaría como que algo más exótico, algo más... ¡Ah! ¡Como que para ir a dormir! ¡Para no dormir! ¡Ya estoy hablando de paz, yo creo! ¡Ahora! ¡No, pura niña hermosa! ¿Este 2024 qué le dirías? ¡Vale, mierda! ¡Para que me vaya mejor que mi mamá con tus queridos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué, pues? ¡En el amor y en el dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú, hermano, qué le dirías ese 2024? Sobre todo, que viene con la mejor de este vacano, ¡Sosotros tenemos con los tres! ¡Sí, sí! ¡Ah, diría algo perro, eh! ¡Loco! ¡Pero! ¡Ay, qué bonita! ¡Hay que fundirnos todos en un abrazo! ¡Abrazo, papá! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ay, algo perro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chile, chile! ¡Ahí van a estar ahí para que se vayan a ver! ¡Ah! ¡Vamos a ver por allá! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver por allá! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Aza de bonito, tal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver por allá! ¡Vamos a ver por allá! ¡Vamos a ver por allá! ¡Aaah! ¡Ah, sé que me desconocieron con nosotros, yo no quiero estar aquí. ¡Oh, bien! ¡Féronle! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No vas a llegar a получить! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espérame! ¡Banda, banda! Ya acabamos de llegar aquí en Andorvacha ¡Vamos a empezar a tocar la banda! ¡Vamos a decir bien! ¡Se va a poner muy bueno! ¡Vamos a grabar unas frases de la banda! ¡Para que todos ustedes separen! ¡Aquí estamos! ¡Acción! ¡Vamos a tocar! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡En la grabación! ¡La grabación! ¡Feliz germán! Salud, saludos, 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 saludos. Salud, saludos, saludos, saludos. Salud, saludos, saludos. Salud, saludos. Salud, saludos.